El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé, pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe. Ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, Y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta, Levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia. Dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios de Júpiter, y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre querían ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras, e irrumpieron por entre la multitud gritando, ¿Ciudadanos, por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Le predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses, y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y las cosechas a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, concidieron impedir que a duras penas, que la multitud le ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo, manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿Dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor que hizo el cielo y la tierra, el Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo ama también mi Padre. Yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros, si te nos vas a manifestar, y al mundo no? Le respondió Jesús, El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumple mis palabras, y la palabra que está oyendo, no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto, ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará, todas las cosas, y les recordará, todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Busquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea él quien nos acompañe, para que sea él quien nos dirija. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un saludo cordial para todos quienes nos siguen, quienes nos oyen, quienes nos ven, quienes nos escuchan, a ustedes que están en sus vehículos, camino al trabajo, a ustedes que están en sus casas, en las oficinas, en los trailers, en los camiones, a ustedes que están en diferentes lugares, en sus lugares ya de trabajo, de manera especial, quiero enviar un saludo a todos los niños, aquellos niños que los padres, les están colocando el Evangelio diario, para que se alimenten de la palabra de Dios. Niño, acepta la palabra de Dios en este día, a los padres, a las madres, a los abuelos, para todos ustedes, sean bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios, a través de las redes sociales. En este día, podemos ver en la primera lectura, como los apóstoles, estaban haciendo, la predicación de la palabra de Dios, y le estaban predicando a personas, que no creían en Dios, Pablo y Bernabé, estaban predicándole a personas, las personas pues, los observaban, los analizaban, pero cuando ellos vieron, que había una persona tuyida, que nunca había caminado, se acercaron, y le volvieron, en el nombre de Jesucristo, la salud. De inmediato, el pueblo entero, creyó que ellos, Pablo y Bernabé, eran dioses, uno que era Dios Mercurio, y otro que era el Dios Júpiter. Y enseguida, el pueblo se alzó, y le iban a ofrecer un sacrificio, ¿por qué creían que eran dioses? Simplemente, porque habían hecho una obra, en nombre de Jesucristo. Pablo y Bernabé, aclararon y dijeron, que no eran dioses, y dice la palabra, duras penas, consiguieron que no les ofreciaran sacrificio. Esto nos debe dar una enseñanza, a todos los cristianos, hermanito que me escucha, hermanito que me sigue, a través de las redes sociales. Sin duda alguna, uno de los pecados más graves, que se han cometido, o que se puede cometer, es el pecado de la brujería, es el pecado de la hechicería, es el pecado de la superstición. Y en muchas ocasiones, nosotros creemos, que una persona, o un objeto, es Dios, por ejemplo. Yo le aseguro, que usted no puede salir de su hogar, en muchas ocasiones, sin el celular. Porque cree que el celular, es el que le resuelve la vida, cree que el celular, es aquel, este, que, lo tiene comunicado, que lo tiene en esto, que lo tiene en esto. Usted, sin celular, no es nada. Es un aparato, es un artefacto. Pero, hemos puesto tanto la confianza, en el celular, que creemos que es un Dios. Y debemos tener mucho cuidado. Cuando, las personas vieron, que Pablo, eran útiles, que Pablo, y Bernabé, hacían milagros, los colocaron como un Dios, los levantaron. Cuando nosotros vemos, que un objeto es útil, a veces pensamos, que es Dios, y eso está mal. Cuando vemos, por ejemplo, que el vehículo, el carro, donde nos trasladamos, es un Dios, y no podemos desplazarnos, de un sitio a otro, sin el carro. Y cuando el carro, se daña, cuando el celular, se daña, nosotros andamos preocupados, malgeniados, en la vida. Creemos, que ese vehículo, es Dios, y eso está mal. Creemos, que porque, haga una acción útil, como la hicieron Pablo, y Bernabé, curaron a un tuyido. Creemos, que ese es Dios, y eso está mal. Hay otras personas, que creen, que el dinero es Dios. Y si no tienen dinero, están mal, están preocupados, están agobiados. La gente, pensaba, que Pablo y Bernabé, eran dioses, porque, hacían una obra grande. Nosotros creemos, que el dinero es Dios. ¿Por qué? Porque creemos, que sin dinero, no somos nada. Que sin dinero, no tenemos nada. Hoy la palabra de Dios, nos llama a reflexionar, y nos pregunta, ¿Quién es tu Dios? Para ti niño, a ver, usted que no puede vivir, sin una tablet, usted que no puede vivir, sin el celular, usted que no puede vivir, sin la computadora, usted que no puede vivir, sin juguetes, usted que no puede vivir, sin el televisor, usted que no puede, vivir sin maquillaje, sin marcas, sin lujos. El manito que me escucha, la gente creía, que Pablo y Bernabé, porque hacían algo bueno, que la tecnología, y toda esta cosa, pueden ser usadas, para cosas buenas, creían, que eran dioses. nosotros, nosotros no podemos creer, que un objeto, que una persona, o alguien sea Dios, aquella persona, que tiene su fe, su esperanza, puesta en un cantante famoso, que tiene su fe, su esperanza, puesta en un objeto, porque salió al mercado, tengamos mucho cuidado, hoy la palabra de Dios, nos enseña, que esos, este, semidioses, que están en el mundo, y que se han formado, no son realmente, dioses, son perturbaciones, y Pablo y Bernabé, dijeron, no somos dioses, la gente ya creía, ofrecerle un sacrificio, la gente se sacrifica, se sacrifica, por comprar, se sacrifica, se sacrifica, por vender, se sacrifica, por tener algo, creyendo, que es Dios, decía por allá, alguien decía, el ser humano, se desgasta la vida, y la salud, para obtener dinero, y después que lo tiene, se gasta todo el dinero, para obtener salud, hoy la palabra de Dios, nos invita, a desprendernos, a no creer, que los objetos, son dioses, a no creer, que las cosas, son dioses, que en este día, esta sea la reflexión, para este día, compártela, con tu familia, compártela, con tus amigos, comparte, en este día, la palabra de Dios, para que sea ella, la que nos alimente, para que sea ella, la que nos ayude, para que sea ella, la que nos oriente, en este día, la pregunta, que nos debemos hacer, es la siguiente, ¿cuál es tu Dios? ¿en quién estás colocando, tu confianza? ¿tu mamá, en tu papá? ¿crees que sin tu mamá, y sin tu papá, no eres nadie? ¿en quién estás colocando, tu confianza? ¿en un objeto, en una persona? ¿en quién estás colocando, tu confianza, querido hermano, que me escucha? ¿en quién has puesto, tu esperanza, en Dios, o en los seres humanos? Que la palabra de Dios, en este día, dé la gracia, de comprender, de analizar, y de entender, que solamente existe un Dios, y es el Dios del cielo, en el que debemos confiar, en este día, y la palabra de Dios, en este día, habite en tu corazón, amén. Vamos a enviar, un saludo cordial, a todas las personas, quienes nos siguen, en las redes sociales, enviamos un saludo, a Carmen Carvajal, mi amado Jesús, deseo permanecer, siempre en ti, Padre Marcos, mil bendiciones, desde Medellín, Colombia, un abrazo, para Carmen, Dios te acompañe, Dios te bendiga, bueno, buena noche, Padre Marcos, el evangelio de hoy, es para mí, mi familia, Mónica Enrique, Dios te bendiga, Mónica, Dios te acompañe, enviamos un saludo, aquí, a Antonio López, gracias Padre Marcos, por favor, de orar, por Hortensia Sánchez Cruz, que nos escucha, en los Estados Unidos, Dios te bendiga, doña Hortensia, Dios te bendiga, don Antonio, desde aquí, desde Venezuela, saludamos también, gracias Padre Marcos, por darse el tiempo, de explicarnos, la palabra recibida, bendiciones desde México, Dios te bendiga, Pedro Samuel Urquiola, por aquí enviamos, un saludo cordial, para los hermanitos, por allá de Maryland, un saludo, para la gente de Maryland, donde estuve, para la gente de Los Ángeles, un saludo, para, este, Santos, dice Padre, un saludo, para mi esposo Santos, que le, que le he empezado, a compartir el Evangelio, que usted me manda, quisiera que por favor, me lo salude, él se llama, Santo Rolando Benítez, y a los hijos, a mis hijos, Ronald, Mónica, y David Benítez, que Dios lo bendiga Padre, y que le provea, todo lo que necesita, para la obra, del Señor, Amén, gracias, Dios te bendiga, Dios te acompañe, un saludo para ti, y para tu familia, un saludo cordial, para todas las personas, quienes, nos dicen, que le salude, bendiciones, buenos días, Padre Marco, yo escuché el Evangelio de hoy, muy hermoso, mándale saludos, a mi hijo, nos escribe Rebeca, desde los Estados Unidos, a mi hijo, Yariel, que él también lo escucha, el Evangelio, que tenga un bendecido día, lo escuchamos, desde Texas, Dios te bendiga, Dios te acompañe, saludamos a todas las personas, quienes, nos están sintonizando, quienes nos escuchan, quienes, un saludo para Mario, Dios te bendiga, Dios te acompañe, desde California, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, recuerde, en el día de hoy, vamos a ver, quien es el Dios que tenemos, a quien nos apegamos más, o con quien creemos, que no podemos vivir, o con quien creemos, que no podemos estar, o creemos, que son las cosas, que nos hacen la vida posible, Pablo y Bernabé, hicieron un milagro, la gente creyeron, que eran dioses, fueron útiles, a una comunidad, a unas personas, y lo colocaron como dioses, y no eran dioses, ellos lo reconocieron, que hoy reconozcamos, que el único Dios nuestro, es el Dios del cielo, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, Amén, Dios te bendiga, Dios te acompaña, y felicidades en este día, les quiero mucho. Hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del día, luego, puede darle me gusta, a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces, los encontrarás en la descripción del video.